Música Como revivitamos el brazo, vamos a revivitar el brazo también Que a veces se queda un poco conmovido, ¿no? ¿Vamos a ver nuestro? Muy bien Ricardo vino el 14, el 15, el 15 de diciembre del año pasado Con un daño cerebral importante, aparte daño de tórax y de hombro, de codo izquierdo Vemos acá una fractura o hundimiento Vemos la espícula, la punta había dañado una membrana que recorre el cerebro a la dura madre Y había lacerado, había dañado el cerebro Entonces aquí está ya, al día siguiente, como se ha logrado, no está exacto 100% Pero hay una gran recuperación de lo que estaba ahí, lo hemos remodelado El mismo hueso del paciente se ha repuesto y el cerebro está nuevamente operativo Ricardo ingresó el 15 de diciembre De inmediato es atendido por el equipo de emergencia del hospital Se decide su ingreso a sala de operaciones para poder reparar el daño cerebral que tenía El fruto de esta fractura con desplazamiento, con hundimiento de los huesos del cráneo Tenía una injuria cerebral El equipo liderado por el doctor Pino repara todo este trauma craneal y cerebral Y al día siguiente, después de estar en UCI, Ricardo empieza su recuperación satisfactoria Al noveno día es dado de alta y reingresa luego el 10 de enero para una segunda cirugía Esta vez para reparar la fractura del codo Ahora también está en pleno proceso de recuperación de esta segunda intervención quirúrgica Y solamente nos restaría brindarle el soporte psicológico correspondiente Para que supere el trauma emocional que ha recibido Aunque sí, es el error que se ha astillado Entonces hay que remodelar para que todo se quede así pueda Encaje, pues, encaje el de... Sí Encaje de regreso de su cintura Gracias, claro 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 Gracias por ver el video.